¿Cuál es el problema del pensamiento propio? Me da mucho gusto poder participar aquí en la presentación de este volumen, que es un volumen, un dossier muy importante, que llega en buena hora sobre la responsabilidad del proteger. ¿Cuál es el problema del pensamiento que es este tema que nace en 2005 oficialmente en las Unidas? ¿Cuál es el tema que responde a un cambio internacional para impedir, o para prevenir, más bien, para impedir las ciudades masivas? ¿Cuál es el problema del pensamiento? 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 la responsabilidad de proteger tuvo su primer informe de secretario general y ahí se ha puesto el tema de los tres pilares que es el primer abordaje que se hace en la introducción por el profesor Alex, yo voy a hablar de en ese libro antes de eso yo quisiera decir que en la introducción que hacen Andrés y André se queda muy claro que el tema ha evolucionado en el sentido en América Latina en el sentido de que no solo hoy día podemos decir que hay países en contra, todos los ejemplos, todos los hermanos como los campeones, aquellos que se ponen a favor, pero también hay un grupo de países, y Brasil en particular tuvo un papel importante en el año 2011 de proponer un detallamiento con las balizas legales del sistema de Naciones Unidas para la implementación de la responsabilidad de proteger y hay un contexto político importante que yo creo que pervasa, que atraviesa todos los artículos, que es el tema de Libia porque en el principio de la responsabilidad de proteger, por primera vez fue aprobado como, en su tercer pilar, que es el pilar de la intervención fue exactamente en el conflicto de Libia pero si por un lado hubo una gran bola de optimismo por la implementación del principio de la práctica por el Consejo de Seguridad, donde los miembros permanentes hubieran votado a favor o hubieran ser abstenido no hubo votos en contra, en el caso de Brasil por ejemplo hubo una abstención si bien es cierto, hubo este optimismo, por otro lado la implementación de la resolución del Consejo de Seguridad en el caso de Libia, ultrapasó los límites, las balizas que el mandato de la resolución había previsto y esto ha causado una, digamos, una preocupación muy grande por parte de los países, sobre todo los países en que se desabora y que ha llevado a Brasil, el gobierno brasileño, la presidenta Dilma y el ministro patriota, Tina Ocasioa presentaron el concepto de la responsabilidad a proteger, no la responsabilidad a protegerse, sino la responsabilidad a protegerse que es un tema, digamos, que pone Brasil y otros países de América Latina y Caribe que han reaccionado por favor o menos a favor o más a favor a la propuesta brasileña como nuevo núcleo, digamos, de interpretación del principio de la responsabilidad a proteger y que es visto como una contribución latinoamericana y caribe para el tema en la esfera global. Yo creo que, como sucedí ya en el inicio, ha dicho que este volumen trae contribuciones desde una visión del sur. Eso creo que es importante porque el tema de la responsabilidad a protegerse ha surgido más bien por preocupaciones de países del norte. Y nosotros tenemos en nuestra región una tradición pegada, una tradición de respecto al derecho internacional y más bien de promoción del derecho internacional muy fuerte, y entonces hay, por supuesto, una polémica en torno a en qué medida el principio de la responsabilidad a protegerse está su implementación respecto al derecho internacional o más bien lo viola. Entonces, claro que hay distintas interpretaciones, incluso hay que mirar las mismas constituciones nacionales en los países que hablan de los principios por los cuales los países deben reírse en sus relaciones internacionales. Y, por supuesto, que en América Latina y Caribe van siempre encontrar el principio de la no intervención, el principio de la no intervención, que es un principio muy importante, una vez que ha garantizado, o se supone que pueda garantizar las malizas de la soberanía de los países. El tema es que, y por eso también hay los campeones, los campeones de la Argentina, el tema es que varios países de América Latina y Caribe han tenido regímenes dictatoriales, regímenes autoritarios, en que la misma población esperaba una gran intervención internacional para sacar a la gente, sacar el pueblo de problemas como desaparición forzada, torturas, todas las violaciones masivas de derechos humanos que en los regímenes autoritarios han perpetrado, sobre todo en el periodo de los años 70 y 80. Entonces, en ese sentido, yo voy a pasar rápidamente aquí a revisar los artículos, ¿verdad? El profesor Alex Piedermich, que es una gran autoridad internacional, el tema de la Universidad de San Pedro Pérez, en Australia, en australiano, él hace su artículo un resumen muy interesante, muy necesario, sobre los tres pilares, el pilar de la prevención, el pilar de la cooperación internacional y el pilar de la intervención. Para entender el principio de responsabilidad de poder, hay que tener en cuenta que estos principios deben ser vistos como principios complementarios en el tema de responsabilidad de poder. lo que pasa es que en la literatura y en los medios diplomáticos, en los medios políticos, el tercer pilar de la intervención es lo que llama más la atención, exactamente porque es el pilar que puede ultrapassar el límite de la intervención. Pero nosotros hemos trabajado, y con CRIES sobre todo, para implementar el primer pilar, que es el pilar de la prevención. Y eso, lo que pasa es que la prevención muchas veces no aparece. La prevención es algo a veces muy difuso. Y prevenir muchas veces significa impedir que algo emerga, ¿no? Entonces, pero para los países norteamericanos y caribeños, la responsabilidad de proteger debería más bien ser, estar mucho más concentrada en el primer pilar, en el primer pilar, do que en los otros pilares. Y el profesor Alex Villanueva hace este recorrido sobre los tres pilares, de una manera muy actualizada, de una manera muy interesante, en el primer artículo. Después, en la sección siguiente, vienen los tracciones. El primer artículo de esta sección ha sido producido por un diplomático argentino, un diplomático argentino, un profesor de Derecho Internacional Público, de la Universidad de Buenos Aires, que es el doctor Ricardo Aredondo, que es probablemente una de las grandes autoridades actualmente acá en Argentina sobre este tema. Coitín está en Estados Unidos, Fernández, ha formado impuestos en Estados Unidos. Y el profesor Aredondo, entonces, habla del papel que Argentina ha tenido como campeón de tema, pero también con algunas ambigüedades, sin una posición, digamos, sistemática, que no haya cambiado, que no haya tenido altos y bajos en su existencia. Entonces, es una visión muy, digamos, muy experta sobre este tema y que nos da una visión bastante acurada de la posición argentina. Después, la profesora Claudia Fuentes Julio habla de Chile. Chile ha sido, digamos, uno de los países promotores de la expresión de la protegería, junto con Guatemala. De hecho, el embajador Eran Muñoz, que después fue embajador de las Naciones Unidas, después canciller de Chile, ha sido uno de los grandes entusiastas del tema y ha sido, digamos, junto con Guatemala, como yo dije, uno de los campeones en el mismo, digamos, ambiente del Consejo de Seguridad. Y la profesora Claudia, entonces, habla de la relación que tiene esta posición de Chile con su política doméstica, toda la problemática de la dictadura militar, de las disparas de desapariciones forzadas, y todo eso que también has dicho. En el caso de Guatemala, el embajador y académico, Gabriel Peralta, y el Gabriela Peralta también, tiene similitudes contigo, y también nos da una visión de cómo hay, de cierta manera, un contrapunto de la política doméstica, que existe en Guatemala toda la vida, de la reconstrucción, de la transición hacia un país más democrático, menos violento, y su política exterior tratando, entonces, de hacer un contrapunto también a estas dificultades domésticas. Y, finalmente, en la lista de los campeones, Costa Rica, que ha sido siempre un país que ha tenido, de cierta manera, una línea de continuidad, que ha tenido, de cierta manera, que ha tenido, de cierta manera de comentar, el profesor Luis Alberto Cordero, de Cuerstin Haro, que ha hablado, entonces, de esta preocupación de Costa Rica con los derechos humanos, en general, y el tema de la responsabilidad que entra ahí, como un tema importante en esta política exterior, cuesta licencia, de promocionar el tema de los derechos humanos, de una manera muy, digamos así, más allá de la media, de los países latinoamericanos y jajos. Después, hay dos países que están en una zona gris, ¿no? Así está la segunda sección de la iglesia, el interior. Y ahí está el Brasil, y está el Ecuador. Brasil, que en su momento, después del episodio de Libia, y yo me acuerdo de un artículo que salió en Foreign Affairs, en que un general de la OTAN escribió un artículo, y el título del artículo era Nosotros ganamos la guerra. Pero no era una cuestión de ganar la guerra. Lo que el Consejo de Seguridad aprobó fue una zona de exclusión aérea para proteger civiles. Este es el tema. Pero Estados Unidos, entonces, y otros países de la coalición, cambiaron el régimen de Libia. Entonces, este es un tema que Brasil era tomado de un tema muy serio, porque una decisión de la responsabilidad de protegerme puede cambiar el régimen político del país. Entonces, esto es una retropación, es un desfío de lo que sería la implementación del artículo. Y a partir de ahí, Brasil se propuso una responsabilidad a protegerme, una serie de balizas legales. Ahora, se esperaba que Brasil pudiera ser, digamos, un promotor de su propia, de su misma propuesta. Esto no va a pasar. Yo creo que hay muchas razones para eso. Yo una vez, estaba, no hace mucho, estaba en Nueva York, y acudí con un embajador patriota, y le pregunté por qué Brasil no siguió adelante, porque países como Canadá, australia, se han incentivado el Brasil, pero siguen desarrollando el principio. Para nosotros es muy interesante que un país de desarrollo pueda también transitar por este tema. Pero él me dijo como que Brasil tenía otras prioridades. Claro que ahí las interpretações. Para la retórica de los diplomáticos pueden ser varias. De todas maneras, la responsabilidad de las propiedades es un documento, un documento pequeño, muy grande, tres páginas más o menos, en donde varios de los temas tienen que ver con el respeto al derecho internacional, y también una cosa muy importante para Brasil hoy día, que es la transparencia del Consejo de Seguridad, la accountability y la transparencia del Consejo de Seguridad. Porque el Consejo de Seguridad no es un órgano tan transparente, sino un órgano donde hay accountability. Y entonces, es generario que decisiones de intervención pueden ser tomadas sin la necesidad de transparencia y la accountability que tiene este órgano de la dirección. En el caso de Ecuador, y que el país de Ecuador participar de Lama, a través del grupo de países voluntariados, Ecuador no ha tenido una posición automática en contra de la responsabilidad de protegerlo, más bien ha tenido posiciones cambiantes, pero esto autoriza a poner a Ecuador en la lista de los países de la zona crisis. Y finalmente, los escépticos, en donde podemos destacar en Cuba, un país que valora mucho la nueva intervención, principalmente en la intervención, sobre todo por la historia de Ecuador muy cerca de Estados Unidos y de la amenaza que esto siempre ha conllevado sobre todo. Si no, nos acordamos de lo que fue la crisis de los misiles, en el 62, y todo lo que ha pasado en la Guerra Fría y más allá, incluso. Entonces, y por último, hay un dossier sobre El Salvador y aquí me gustaría también de hacer un último comentario sobre el tema de los refugiados y de los desplazados, que es un tema también de la responsabilidad de proteger, incluso en los informes del secretario federal, el pilar 2, el pilar 2, estamos con los refugiados, porque los países tienen una obligación legal, tenemos todo el derecho internacional de los refugiados, de recibir los refugiados, no cerrar la frontera en el principio de no refugiar, de recibir los refugiados y no repatriarlos sin su voluntad. Y esto tiene que ver sí con la responsabilidad de proteger, porque estamos hablando de vidas humanas, y toda la crisis humanitaria que estamos hoy día somos testigos de esta crisis o lo que pasa que ahora también llegó a Europa, nos lleva a tener una razón muy clara de que ahí el tema del segundo tilar de la responsabilidad de proteger está muy presente, aunque no se hable mucho de eso, de que el tema de la UBI tiene que ver con el refugiado, sí tiene, y es un capítulo muy importante en que muchos de nosotros de nuestros países de América Latina contribuyen mucho recibiendo refugiados e integrando estos refugiados en la sociedad. Por esto, yo terminaría mi intervención ya agradeciendo la invitación y me congratulando con Cris, por ese ducié, por esta vista tan bien hecha y como una copa de mi zona es una americana y caribeña muy elefante a Arteo. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.